Y aparecí en un barrio, del que no puedo salir Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos Arranca corazones, dame tu droga Que contra una pared deje pintados Nuestros nombres enlazados, salpicados con el aerosol Junto una leyenda que decía Escapemos de esta vida Viva el Che y los Rolling Stones Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuimos como una tribu de salvajes Defendiendo con coraje lo que dicta el corazón Recuerdo bien la tarde en el pasillo Que sacaste un cuchillo y probamos el dolor Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuimos como una tribu de salvajes Fuimos como una tribu de salvajes Fuimos como una tribu de salvajes